Yo que te amé con el corazón, no me daba cuenta que jugaba con mi amor Todos los días era cuarto pa'l salón, quedé en banca rota y me diste un botón Se llevó los muebles, la nevera, se llevó la cama y el juego de comedor Ahora que por solo, sin ti me he superado, que tengo mi cuarto, tú me vienes a jugar Tú me quieres chapiar, me quieres involucrar, vi a mí Y no te voy a dejar, porque ahora, porque ahora estoy tú a mí Tú me quieres chapiar, me quieres involucrar, vi a mí Y no te voy a dejar, porque ahora, porque ahora estoy pa' mí Ahora que me superé, que tengo lo mío y montado me ves Me botaste cuando quería, supera, me andaba a pie Es que sin ti, ando feliz de la vida, brindando con los panas tu partida Que tú pensabas, porque te llevas de todo, mi vida se me acabaría Se llevó los muebles, la nevera, se llevó la cama y el juego de comedor Ahora que por solo, sin ti me he superado, que tengo mi cuarto, tú me vienes a jugar Tú me quieres chapiar, me quieres chapiar, me quieres involucrar, vi a mí Y no te voy a dejar, porque ahora, porque ahora Vienes, 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 vienes diciéndome que me amas Y tocando la puerta te paras, tú no sabes cuánto lo lamento Yo te vi, los mames, los cielos, gracias a Dios Por lo que me liberé, de la tienda, las uñas y los cuartos pa'l salón Y era pa' beber Y era pa' beber Era pa' beber Tú me quieres chapiar, me quieres involucrar, vi a mí Y no te voy a dejar, porque ahora, porque ahora estoy tu a mí Tú me quieres chapiar, me quieres involucrar, vi a mí Y no te voy a dejar, porque ahora, porque ahora estoy pa' mí Pa' barro a ti Recojan, que llegó William Levy, Martínez, promoción Dale, sí, vivo a produciendo Newer Studio Medrano El real sonido de la calle, calle, calle Van a tener que mandarme a matar Recojan, que la cuenta de banco está llena H&M Rejo Nicky Porrón Me quieres chapiar, me quieres chapiar Me quiere involucrar, me quiere involucrar